¿Qué van a ayudar a los chicos? Si la mamá quiere alimentar o espejo, perfectamente lo puede hacer en este lugar o si necesita cambiar de bañal o su espejo, lo puede hacer en este lugar. Y yo, es cómodo, ideal para mamá. ¿Qué van a pedirle, por favor, si mantenemos nuestra derecha? La derecha, la derecha. ¡Muy bien! Bienvenido, buenas noches. Adelante. Gracias. La derecha, los pies. Los pies. En este lugar la de la derecha, el de la derecha. Y ya está listo. Buenas noches. Buenas noches, sean bienvenidos al nivel número 3, este nivel está dedicado a niñez y adolescencia, que podemos encontrar en el nivel número 3, podemos encontrar área de recepción, zona inclusiva, podemos encontrar la zona de cósmica, podemos encontrar la zona de lectura y las estanterías abiertas. ¿Cómo vamos a manejar las estanterías abiertas? Mediante la llave del saber, se seleccionó la llave del saber. Ok, se tiene que hacer el re-registro escaneando el código QR que está en las pantallas, tanto del primer nivel como del tercer nivel. Les va a llegar un mensaje de correo o también pueden ser pendientes de las redes sociales para ver cuándo se va a empezar a entregar. Y bueno, empezamos acá con la zona de cómputo, entonces el primer estante tenemos acá en el nivel 3, contamos con 18 computadores, los cuales van a estar como todos los recursos y servicios dentro de la VINAES, completamente gratis. 24-7 y cuyo objetivo sea para uso investigativo y uso de educación. 24-7 y cuyo objetivo sea para uso investigativo y uso de educación. 24-8 y cuyo objetivo sea para uso investigativo y uso de educación. 24-8 y cuyo objetivo sea para usar design. 24-8. 25-8. Y... ...y... 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 ...tene que tener un caneo. ¡Ay no, Mario! ¡Ay no, por eso sí puedo venir! ¡Mario! Se pueden ubicar en diagonal para que escuchemos... Ahora sí me la voy a llevar. ¡Ah! La lleven la pata. Acá de este lado con mi compañera. Buenas noches, gracias. En este momento estamos en la sala de lectura Braille. Pueden acercarse, pueden tocar los libros que están aquí. También aquí tenemos otro ejemplar que está en tinta y también está en Braille. Para que podamos comprender qué es lo que dice. Está en tinta y también está en Braille. Sí, sí, sí. Toda la colección que tenemos aquí atrás ya sea está en este formato o en este otro formato. También tenemos lupas digitales aquí a disposición en la biblioteca para las personas con baja visión. Esta letra ya de por sí en el libro es bastante grande. Qué grande, sí. Pero si la letra es muy pequeña se puede hacer mucho más grande. Y también tiene hasta 17 colores diferentes dependiendo de las diferentes necesidades visuales de las personas que vengan a leer aquí a la biblioteca. Y también tenemos un muro sensorial que ayuda a los niños de tres o seis años o niños más grandes también a reconocer distintas formas y distintas figuras y distintas texturas. Y también para las personas con baja visión también diferentes colores ya que son colores bastante libres. Así que les agradecemos por estar en esta sala en este momento. Pueden continuar con la sala. Gracias. Gracias. Podemos pasar de este lado a la siguiente sala inclusiva que es la sala sensorial. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para quien está diseñado y que encontramos. Para niños con altas capacidades, diagnosticados con autismo, alteraciones sensoriales, déficit de atención, hiperactividad y población en general. Que encontramos tenemos nuestro cilindro de relajación que su función es visual manual. Tenemos nuestra piscina de pelotas. Tenemos nuestro columpio, que a pesar de que es una función divertida, tiene una función terapéutica que ayuda mucho a los chicos que tienen tono muscular bajo, que no poseen equilibrio. Tenemos nuestros rincones de calma, que es la aromaterapia. Tenemos nuestro rincón auditivo y visual. Pero sobre todo, ¿cuál es la finalidad primordial de Vinaes? Incentivar el hábito de la lectura desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Cuál es el único requisito que ustedes deben de tomar en cuenta para poder ingresar a la sala? Ponerse sus mejores calcetines para poder vivir esta experiencia, los dejo con mi compañera en el recorrido. Feliz noche. Gracias, muy amable. Gracias por visitarnos. Gracias. Tenemos un show de luz. Sí, sí. Hay un evento ahí en Plaza Libertad. Si gustan, podemos continuar, por favor. La siguiente zona es una de las que más me gustan las niñas y adolescentes, ¿verdad? Es la zona de fuego. Gracias a nosotros también. Para poder hacer uso de esta zona, van a tener que leer al menos 30 minutos de algún libro. Esto con el fin de cultivar la cultura del futuro. Y si no pueden tomar fotos también en el estar y con el personaje. Qué bonito. Vamos a ver. Michelle, ¿cómo vos? Es el que... Yo voy a tomar fotos con Mario. Sí, sí. 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 Saludos, espero que disfruten del video. No he hablado mucho en el video porque, bueno, prácticamente casi nada porque nos andan andando el turba. Entonces la persona que está encargada de darnos el turba en la que nos va explicando todo el recorrido. Este es el área de juegos, el área de juegos. ¿Cuál es el requisito para poder... El requisito para usar esta zona de juegos es que lea 30 minutos. Estamos en el fin de seguir cultivando la cultura de lectura. Salen las estandorías abiertas. Solamente de esos libros se puede... De los libros de este nivel. ¿De este nivel? Este es el stand de juegos. Este es el stand de legos. El stand de legos está previsto que haya talleres y actividades rúdicas, así como también un cuentacuentos. Y mientras él va narrando, los niños vayan creando de acuerdo a su creatividad e imaginación. Con los legos que están en cada mesita. Podemos pasar si nos viene al siguiente. Este es el stand del principito. El stand del principito recibió Antoine de Saint. Él estuvo casado con una salvadoreña, la cual inmortaliza en la obra como la rosa. El principito también hace referencia al salvador mediante el asteroide B612 y los volcanes que ahí se encuentran. Es una de las obras también, una de las obras literarias más traducidas a nivel mundial, en aproximadamente 250 idiomas y dialectos. Y actualmente también la tenemos en lengua náhuatl, esto con el fin de seguir cultivando nuestros orígenes y que las futuras generaciones también conozan. También conozan. Si gustan, podemos continuar, por favor, porque les faltan cuatro niveles, ¿no? ¿Cuatro niveles? Sí, y vamos al nivel juvenil. En ese pueden encontrar cómics, mangas, áreas temáticas de Star Wars y Harry Potter. Así que ha sido un placer y un gusto para mí acompañarlos. Hasta aquí llegué con nosotros. Hasta aquí llegué con ustedes. Bye. 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 Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Adelante. La compañera, mi amigo. Vamos a esperar a que se encuentre. Por acá, ya. Buenas, por primero que nada, muy buenas noches. Bienvenido a la colectiva número 4. Este es el área juvenil, como es área local y de las muertes. Para comenzar, pues mi nombre es Azucena. Voy a estar a cargo de darle un like o un poquito para lo que sabe. Y se pueden llevar a una uva. Les voy a hablar un poquito acerca de lo que teníamos en su nivel. Lo podemos encontrar. En este lado contamos con lo que es nuestro centro de cómputo. Es el acceso libre. Que quiere decir que todos vamos a tener oportunidades del salario. Siempre y cuando hayamos llegado media hora. Por allá contamos con nuestro segundo centro de cómputo. Ese es un poquito más grande. Vamos a ir recibiendo grupos más grandes de personas. Ya sea para presentaciones o para cursos. Ya que próximamente podemos estar impartiendo unos cursos. Así que estar pendiente para que puedan formar parte de ellos. Y finalmente contamos con lo que es nuestro centro de cómputo. Se informa lo que es la palabra leer. Lo tenemos en inglés. Pero significa leer. Y por este lado, contamos siempre con nuestra colección. Para que los chicos puedan venir y hacer uso del libro que desean. Esta sería nuestra sala de lectura. En la que tienen tarea, pues pueden venir a hacerla acá a los chicos. Si tienen computadora, los pueden traer. Abajo tenemos los tornos para que puedan cargarle. Lo más chivo a todos que vamos a tener. Bueno, ya tenemos wifi y es libre, ¿verdad? Así que usted puede venir conectarse sin ningún problema. Entonces, vamos a la siguiente área. Vamos a poder ingresar al área. Pero desde acá vamos a poder tomar. Entonces, vamos con toda su colección en inglés y en español para los que quieran venir. Pues acá vamos a estar esperando. Para los amantes de Star Wars. Los amantes de Star Wars, miren. Van a disculpar que casi no hablo. Porque tenemos una guía. Entonces, más que todo, ella le acaba explicando el recorrido. Ya estamos de diferentes superhéroes. Que sea Batman, Superman, Iron Man, Spiderman. También contamos con los que hay nuestro mural. Siempre son la alusión a los comics. Y por este lado, pues para los chicos. Tenemos los que son huequitos de mesa. Para que ellos puedan venir y hacer uso de ellos. Ya que acá no todo va a ser estudios ni lecturas. Sino que también hay que divertir por el mural. Cuando llegamos por acá, siempre con los comics. Vamos a ver el Scooby. Aquí esta uno de los juegos que... Zelda. Uy, es bueno. Zeta. Claro, los que jugaron Zeta, pues ahí está. Ya seguimos con todas las figuras de Batman. Para los que desean tomar un beso con él. Como pueden ver. Ya, no, no. Ahí está. No sé. Está Batman. Batman. Que quiere tomar una foto ahí. Se la puede tomar con el personaje. Vamos, Michelle. Vamos a ver maravilla. Es cuarto, güey. Y esta, güey. ¿Y esta, güey? Salsori está ahí. Mega Man. Mega Man. Ah, ese es Mega Man. Nunca pensé que Salsori iba a estar aquí. ¿Por qué lo veas? Está serio. Naruto. Está Naruto. Ah. Está Naruto. Era los tres dioses. Ah, eso, güey. El dragón al lado de Rap. Este, ¿cuál es? Es de que la verdad no me acuerdo a este. Aquel es el dragón, güey. Este es Obelisco, creo yo. Este de acá. Obelisco del Atormentador. Solo este no me acuerdo. ¿Y este? Este se llama Deadpool. Ah, es una película de él, güey. Ah, es una película de él, güey. ¿Ahí están las esferas del dragón, miren? Ah, es una película de él, güey. Sí, Deadpool. Cheng Long. Cheng Long. Ahí están las esferas del dragón, miren. Muy bien. ¿Ves? Primero de Cheng Long. Por si quieres pedir un deseo para ahí está. Vamos a pedir un deseo, más que ya estamos en... Ya están reunidos. Para llegar a diciembre. Ya no tienes que buscarla. No, ahí están. Bueno, mira ahí están los... Pokémon. Pokémon. ¿Este, güey? No, no me acuerdo. La verdad no sé, pero... Si alguien sabe, pues... Ahí está Pokémon. Vegeta, Piccolo, Goku. Ahí están los... Y allá están otros personajes, allá al fondo. Ah, sí, pero creo que ya nos dejaron. Sí, ya nos dejaron. Vamos a ver. Ustedes hay libros también, vao. Y esto? Harry Potter. Ah, miren. No es Harry Potter. Nos quedamos con el recorrido, pero ya vamos alcanzando Harry Potter. Miren qué belleza, miren qué belleza. Un gusto llevarles este video. Quisiera que me iba explicándoles más y nos quedamos retrasados de la guía. Ella es la que me iba explicando. Gracias. 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 ¿Qué dinero vamos acá? Cinco. Cinco. Sí, ¿qué? Cinco. ¿Qué dinero vamos acá abajo? ¿Cinco? ¿Cinco? Gracias. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches, mi nombre es Elvia Evangelista y estoy a cargo de darles el recorrido por el nivel número 5, que es literatura general y literatura universal. Pero ahorita una de las mejores recomendaciones es que agarremos a nuestros niños, porque hay misas de vidrio, en algunos lugares hay estantes de vidrio para que no se vayan a golpear y pueda ocurrir un accidente. Como les comentaba, este es el área de literatura universal y general. Todo eso comprende toda aquella gama de libros, empezando desde las materias básicas, ciencias sociales, matemática, literatura. De ahí comenzamos geometría, trigonometría, leyes, biología, biología, química, arquitectura. Contamos con el área de estantería abierta. ¿Por qué estantería abierta? Usted va a venir perfectamente cuando ya haya obtenido su llave del saber. ¿A todos ya les hablaron de la llave del saber? Así es, correcto. Excelente. Cuando usted ya tenga su llave del saber, va a poder venir a hacer uso de las instalaciones y de los libros, tanto dentro de la biblioteca como fuera de ella. Usted va a poder venir perfectamente y agarrar el libro. Oh, este libro me gustó. E irse a leerlo a las salitas que tenemos o a las mesas de trabajo. Pero sí, cuando usted llega desocupado su libro, tiene que buscar una bibliotecaria para que ella lo pueda consumir. Que ella lo venga a revisar. Sí, por conteo y también porque muchos libros en su portada son muy similares, pero los contenidos pueden ser totalmente... ¿Y se pueden llevar a un libro? Cuando usted tenga su llave del saber, sí. Ajá, porque sí mismo. Va a llevarse el libro. ¿O no lo termino de leer acá? ¿Verdad me lo voy a llevar para mi casa? Sí, se va a poder. Excelente. Y si no lo termina de leer en el lapso del 5 días, porque se le hace el préstamo de 5 días. Sí, va a poder pedir una prórroga de otros 5 días más. Siempre y cuando recuerde que es su llave del saber. Ahí va su número de DUI. Usted es el adulto responsable del libro. Tanto dentro como fuera de las instalaciones. ¿Y un caso de daño del libro? ¿Qué puede pasar? Sí, la verdad que puede pasar. Ahí pues sí ya es en recepción. Ahí tendría que entenderse como otro. Sí, ahí tendría que ser. ¿Y va a tener algún costo así por alquilar algún libro o por adquirirlo? No. No. Háselo para su casa con su llave del saber. Usted tiene derecho al préstamo del libro. No tiene ningún costo. En su momento, como él me dice, si daña un libro, creo que eso sí que está. Así es. Todavía no sabría asegurárselo. Eso sí ya sería en recepción. Bueno, bueno. Si les gusta, pasemos por este lado, por favor. Ustedes también tengan cuidado al momento de estar conmigo, ¿verdad? Por este lado. En este libro aquí está propido lo que es el introducir bebidas, comida, fumar, escuchar música. Vamos por tanto. Esto no se puede instalar. ¿Quién quiere literatura clásica? Alfa y encontrar todas aquellas novelas, biografías, poemas, modas, arquitectura, mapas. Esta es un área especial. Como usted ve, hay suficiente ambiente para que usted pueda venir y acá perfectamente sentarse a leer su libro. ¿Por qué motivo? Esos son libros de colección. Estos libros no se van a poder sacar ni de esta sala ni fuera de la biblioteca. Estos sí solamente son de uso interno. ¿O exclusivo solo para...? Solo para dentro de la biblioteca. Ya nos apagaron la llave de... La, perdón, la luz del palacio, pero aún está bonita la isla de la catedral. Puede pasar por aquí. ¿No puedo darme? Sí, excelente. Ahí se va a quedar muy bonita. Cabe destacar que en estas áreas no se puede traer ni comida ni bebida por el uso y resguardo de los libros. Nada. Aquí nada de donde. El reflejo de los otros, ¿no? Mirad, están bailando allá. Ah, con algún acto ahí. Están bailando allá. Sí, sí, sí. Esa es vida Para que fuera eterna O la pantalla Solo la pantalla de videojuego Ah si Como se mira el Centro Histórico Queremos ver para abajo el Centro Histórico pero como un vidrio aquí refleja Estos libros si son exclusivos de Vinades estos no se pueden prestar ni nada Con una mesa de trabajo Para personajes de unos 10 a 15 personas Porque a veces esta como que muy lleno Ya no entienden Me imagino de que allá le gusta a la gente para tomar la Si en el sexto nivel también esta la terraza Y les pueden también dar acceso a la terraza Y en el séptimo hay murales y pintura Y esta el restaurante esta la Disculpe Y esta el de Harry La biografía de Messi La biografía de Messi Pues si quieres saber un poquito de Messi Puedes leer el libro Todo 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 La historia completa También esta este libro Esta es la historia Vida Pinturas De Frida Kahlo Son Como les he repetido son libros de colección Son totalmente diferentes a todos Los demás A todos los demás Definitivamente a todos Ya estos si son exclusivos de aquí Ahí como les digo Puede ojearlo Es Totalmente diferente Hasta la pasta Las hojas Son Totalmente diferentes Ahí esta el otro de Messi El mismo Aquí esta también Aquí esta la vida de Madonna Por acá esta La vida de Madonna Esta Aquí esta Madonna Si Ajá Aquí esta Ah esa Si me gusta Películas llevadas Al cine Esta el Corán Van Gogh Van Gogh Y están también Libros de modas Hay mapas Uy mapas Los de cine Por este lado aquí hay mapas Hay libros también de botánica Acá esta uno Este de Catedral De México Mira este Como les digo Estos son libros totalmente diferentes Diferentes Mira si Importa Una fortuna el libro Verdad Primero Dios pues todos sepamos aprovechar Cuidarlos 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 Así es Importante Podemos seguir por este lado Mira Aquí es Los audífonos Si los va a poder traer Porque tiene el área de computador Usted va a poder ingresar Pero tiene que traer sus audífonos Para que lo conecte a la computadora Porque no va a poder estar con todo el libro para todos Este nivel 5 es hasta que ella haga Pero no vamos a poder ir a esa área porque ahorita están haciendo uno Con unas tomas y demás en vivo para la televisión Ah para la tele Ah exactamente Igual aquí contamos con una cantería abierta donde hay biografía, poemas En aquel lado encontramos cuentos, novelas, leyendas, fábulas, historias llevadas a la mente Historias de la vida real llevadas al cine, biblias, por aquel lado Este libro es bien interesante Por Leonardo da Vinci Bastante ¿Cuál? Si es que por aquí los esperamos Lo que saben León De Leonardo da Vinci Ah el Leonardo da Vinci De la Mona Lisa Si gusta podemos pasar por este lado por favor al sexto nivel donde es tecnológico Si Leonardo da Vinci Hey como lo viste por Ahí lo viste Y ese es Harry Pero no es La biografía La biografía La biografía La biografía Alguien que sepa historia Ajá historia Porque es Harry Pero no Cuando vimos Harry pensamos Harry Potter Pero nada que ver Ellas nos quedamos allá teniendo que irnos Por acá por favor Que le vayamos bien Muchas gracias Hasta aquí llegué Hasta aquí llegué yo Que le vayamos bien Que le vayamos bien Aquí es para nosotros Cuando termine la carrera Ahí es para nosotros Cuando termine la carrera Ahí es para nosotros Cuando termine la carrera Vamos a empezar al área de terraza ahorita Al área de terraza ahorita Al área de terraza Algunas áreas no las vimos porque están grabando desde una televisora Televisora importante Miren como se ve La magnitudosa Catedral Metropolitana De San Salvador Desde arriba De la Biblioteca Nacional De San Salvador Hay un evento allá abajo Vamos a hacer un acercamiento Algo poco va Porque Tenemos unas distorsiones Demasiadas No se ve Pua Es la peor, conche Minta toda buena Mabe bueno No estas tomando vídeo Que van a cerrarme Gracias. Esta área también está equipada con una necesidad de computadoras que dispone de los recursos de la biblioteca para que nosotros podamos definir lo que serían investigaciones, proyectos o trabajos de biblioteca manteniente, en verdad. Con el mismo propósito de mantener una cercanía agradable con nuestros compañeros, tenemos lo que serían salas y sonoras. Por este lado tenemos la primera que tiene una capacidad máxima de dos personas y la otra que tiene una capacidad máxima de cuatro personas. Cabe aclarar que para nosotros hacer uso de lo que serían las distintas salas vamos a necesitar la llave del saber. ¿Ustedes les hablaron un poquito sobre eso? ¿Sí? Ok, entonces con la misma llave del saber vamos a poder hacer uso de lo que serían las salas siempre y cuando hagamos una reserva de la biblioteca. Y de esta manera nosotros vamos a poder utilizar lo que serían las salas por cierto periodo de tiempo. Al mismo tiempo tenemos una sala de reuniones VIP que podemos observar ahí en el fondo. Esa sala en estos momentos está siendo ocupada, como pueden ver. La sala requiere un paso extra para ser utilizada, el cual es pagar un alquiler. Debido a que la naturaleza de la misma no es tanto para estudios sino para un área más formal de trabajo, como puede ser un sector más de reuniones empresariales, ¿verdad? Comentarles que en este mismo nivel se dan las actividades de robótica, prototipado y también de realidad virtual, siendo este último el que tiene un stand al final de lo que sería este pasillo, pueden observar ahí. Y para el área de robótica, prototipado, además de también de la realidad virtual, van a tener sus salas específicas. Sin embargo, en este momento no está siendo presentada al público porque faltan algunos detallitos. Comentarles también de que aunque no vayamos a entrar a esta zona, tenemos noticias. En la cual es que en el área de robótica vamos a tener lo que serían cursos especializados para que nosotros aprendamos un poquito más acerca de los temas que serían la utilización de los servicios, puede ser cómo alimentar el equipo, entre otras cosas, ¿verdad? Los cursos van a estar disponibles para todas las edades y para todas las personas que quieran aprender un poquito más del tema. Así mismo, para prototipado, nosotros vamos a tener acceso a lo que serían los servicios de imprenta en 3D, el láser, el grabador digital, entre otros, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la máquina que vas a poder imprimir en 3D? Son impresoras 3D especializadas. Mis compañeros de prototipado también nos van a enseñar lo que sería cómo utilizarla en un futuro. Ok, súper. Si gustan, pasemos a la siguiente área y vamos a pasear a las esquinas. ¿Esa va a pasar a la sala de reuniones, digamos? Sí, sí, para reuniones, efectivamente. Pasemos por aquí. Quiero saber cómo se pone aquí. ¿Ves? 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 Sí. ¿Ves? Sí, ese juego lo tenía yo en Play, pero no me gustaba. Sí, tiene un muñequito como con las teletines. Ajá. Este compañero va a tener una explicación un poquito más detenida de lo que sería la zona Gamer. ¿La zona Gamer? Sí. Vamos a ver qué tiene la buena zona Gamer. Y en este lugar ustedes pueden observar que es la zona Gamer, donde vamos a poder tener acceso únicamente si hemos leído anteriormente. El requisito va a ser que ustedes ya pasaron por todos los niveles anteriormente, donde pudieron constatar que hay diferentes tipos de bibliografías para diferentes gustos, ¿verdad? No es que vaya a leer algo que no le guste, sino que va a leer algo que le guste. Aquí es para todos los gustos y ya se pudieron dar cuenta ustedes. Entonces, la persona que haya leído media hora mínima va a poder venir acá a la zona Gamer y mediante el registro que ha hecho con la llave del saber, ya le publicaron cómo es eso, ¿verdad? Se va a poder constatar porque en el sistema a nosotros nos queda el registro que el libro que prestó, vea, si prestó un libro de verdad. O sea, si no se fue solo la media hora y después vino, ¿verdad? Y posteriormente, pues, al saber qué libro leíó, se le va a pedir que nos explique brevemente de qué se trató la lectura. En realidad, esta zona no es, digamos, como se pudiera ver. Ah, para repercusión de los jóvenes o algo así, ¿verdad? No. Al contrario, sino que es para incentivar la lectura. ¿Por qué? Porque solamente leyendo es que va a poder ingresar acá. Vea, y acá, pues, hay diferentes tipos de juegos. Entonces, por ejemplo, tengo que hay PlayStation, hay Nintendo, simuladores, hay hasta desde el avión, hay acá hasta los carros, están las Xbox, y así. Hay diferentes tipos de juegos acá. ¿Todavía no se pueden probar? No, ahorita no. Ya cuando empiece el funcionamiento, ya la verdad acá todo, que se abra ya sin recorrido, pero ahí sí ya se va a poder. ¿Cuándo se pretende hacer la película? Piense que se ha preliminado para el próximo año, porque este año solo va a ser recorrido. Bueno, sin recorrido. Sin alguno. ¿Tiene algún requisito en su domínico de edad? No, aquí no hay mímico. Y el único requisito es que haya leído. Es para todos. Este va a estar todo abierto a las 24. Sí, 24 a 100. Día y noche aquí, hay turnos de todo el día. Entonces, estamos turnándonos. Entonces, no hay descanso de que, por ejemplo, pueda decir, hoy vamos a cerrar. ¿Usted puede venir a la hora de vacaciones? No, todo, siempre. Todo, siempre. 24 a 100. A menos que por algo que suceda. Siempre hay preguntas de gente que pregunta. Sí, no, eso. Es 24 a 7, 10 peleados. No, así como el presidente. Si uno está en el estado, no hay parqueo. Dice que ahorita parqueo habilitado. No, solo. Pero si iba a haber para 100 vehículos parece. Les explicaron. Allá abajo. Más o menos. Para ahí que explicaron que iba a haber parqueo para 100 vehículos. Solo que ahorita no está habilitado. No. Ahorita el pueblo parqueo, si hay uno que está por ahí, por ahí. Ah, si yo no. Cercano, pero. Sí. Bueno, pueden continuar el recorrido. Gracias. Vamos a ver. Y nos acercamos a lo que sería la zona de realidad. Hola, buenas noches, bienvenidos. Bueno, como dijo mi compañero, esta es una parte de hecho de la sala virtual que tenemos, de la centralidad virtual que tenemos aquí al otro lado, pero para poder mostrárselo como es verdad. Tenemos los lentes de radio virtual que con esto podemos vivir la experiencia, pero también lo podemos tener por aprendizaje. Ya sea que estemos estudiando para ser cirujanos o algo, vamos a tener un programa en el cual podemos estar en una cirugía, obviamente no con la calidad cabal, ¿verdad? Pero sí cómo es estar en una cirugía sin necesidad de portar a alguien, sino que ahí voy a aprender dónde tener que hacerlo, si me equivoco lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Todo eso lo puedo vivir a través de los pequeños lentes que tenemos aquí, pero también un corazón. Yo con este cubo que tengo en los lentes, yo los puedo estar viendo a ustedes, pero acá exactamente el cubo yo no lo veo, sino que veo el corazón, yo lo estoy tocando, puedo sentir también algunas vibraciones, todo eso, y puedo entrar incluso en las arterias, en las venas, con los lentes, es como que yo estuviera viendo cómo es por dentro, ¿verdad? Y no solamente ahí, sino que también puedo vivir la experiencia, por ejemplo, de ver cómo es el volcán de Santa Ana, vivir así sin necesidad de estar subiendo las dos, tres horas, ¿verdad? De estar bajando y todo, de estar deteniendo a cada rato, yo puedo vivir la experiencia, no solamente ahí, sino que puedo, por ejemplo, de otro país, el Coliseo, el Dunco, por ejemplo, sentir como que estamos en la playa, ¿verdad? Todo eso a través de los lentes de realidad virtual, que los cuales simplemente se les pide, ¿verdad? Que puedan escanear el código de la llave del saber, para que puedan incluso estar con los cursos que se estarían brindando después, más adelante, ¿verdad? Esa es una pequeña explicación de la realidad virtual, ¿eh? Ahí pueden seguir con mis compañeros. Gracias. 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 . muchas gracias aquí vamos a terminar con el vídeo que vamos a bajar ya el último nivel ya no lo pudimos ver del área de los locos hasta acá no vamos a acabar con el vídeo muchas gracias último nivel por motivos ahí de que están personalidades grabando de un canal de televisión y gentes extranjeras no podemos entrar al último nivel pero hicimos el esfuerzo para llegar hasta los últimos